¡Ja, ja! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡A la carga, mis valientes! ¡La carga, mis valientes! Vocecito anda, vení Me piden hacer mandados El más chico es el maletín El menor de cinco hermanos Chapeyú donde nací Ya nos vamos para España Voy a extrañar mi guerrón Mis amigos y mi espada A los once ya aprendí De la guerra y de las armas Desde Murcia al Marroquí Combatí en tierra africana Y hoy dicen que Napoleón Quiere gobernar Europa Tranquila, Fernando Rey Lo frenaré con mi tropa En la batalla de bailar No me asusté y gané medallas Ahora que soy coronel Voy doy un rato a la playa Pero Inglaterra y Portugal Insisten en ver mi sangre Después de tanta guerra sin paz Me voy a Londres Tengo un pasaje Ninguna nación, imperio ni rey Nos puede imponer qué hacer ni pensar Soy libertador para América Hay que embarcar A Roquí Combatí en tierra africana Y hoy dicen que Napoleón Quiere gobernar Europa Tranquila, Fernando Rey Lo frenaré con mi tropa La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ya ven yo donde nací Ya nos vamos para España Voy a extrañar mi guerrón Mis amigos y mi espada A los once ya aprendí De la guerra y de las armas Desde Murcia al mar En la batalla de bailar No me asuste y gané medallas Ahora que soy coronel Voy doy un rato a la playa Pero Inglaterra y Portugal Insisten en ver mi sangre Después de... ¡A la carga mis valientes! ¡A la carga mis valientes! Josecito anda a venir Me piden hacer mandados El más chico es el maletín El menor de cinco hermanos ¡A la carga mis valientes! Olivia endredra